¿Qué dije? ¡Oh my god! ¡Claro que sí! ¡Me cago en el coche, dios! ¡Ay, te mato! A ver, si cojo esta cosa sirve para algo ¡No sirve para! Vale chicos, hoy nos toca la PPSH Y es que ayer en la comunidad de Youtube Os pedí por favor y urgente que me dierais Una clasecita para esta cosa Que sea lo más mórbida posible Que no se pueda ni matar Algo, algo monstruoso Y tengo aquí, en mi móvil, los resultados Resulta que nuestro amigo Marco Soto Nos pone una clasecita En la cual he utilizado Todos los accesorios menos uno Él dice lo siguiente, mira táctica por 3 Como no podía ser de otra manera Él nos pone ya la mira táctica por 3 Claro, porque, porque, porque sí ¿No? Luego nos dice que sin culata Vamos con el sin culata Y aquí le seguimos bajando la precisión y el control Cargador rápido de 35 balas Eh... de 35 balas Vale, perfecto Y dice que era empuñadura frontal de resistente Lo que pasa que esto me da precisión y control Entonces no sería una clase correctamente absurda Entonces he cogido esta clase De nuestro amigo Dylan Crack Show Que es bastante completa Donde me dice primarias, secundarias y accesorios Entonces he querido hacer una mezcla Entre Dylan y el otro amigo Marco Soto De la clase perfecta mórbida de hoy Y es que a él le vamos a añadir La de empuñadura crujiente Que sería esta de aquí Crujiente, claro que sí Para menos precisión y control Vamos a sufrir, por supuesto que sí Aquel dice mira táctica 3x3 Ok, ok Esta sería exactamente La clase que vamos a utilizar Lo voy a pasar un poquito mal Chicos, como secundaria me han pedido La MV11 con esta clasecita Compacto de 45, holográfica de 3 Gatillo ligero, recarga de 20 Y adhesivo de empuñadura punteado Y luego ya como ventajas Tenemos eh... persistencia Cosa que... que es de ratas Pero me lo ha puesto, persistencia Tenemos para coger el carroñero Por si nos quedamos sin balas Y tenemos línea dura ¿Para qué? Para el UAV También nos ponemos el Tempes Cosa que me he dado cuenta Que no sé utilizarlo Chicos, dejadme en los comentarios Una clase mórbida, horrenda Que no se pueda ni utilizar De la kilo 141 Para el siguiente vídeo que haga Estaré leyendo todos los comentarios Y el comentario con más likes Será el que sea para el vídeo ¿Vale? El que utilizaré La clase que utilizaré Para el siguiente vídeo Recordad que no tenéis que copiar Estas clases Porque son absurdísimas Y recordad también Que no os suscribáis A esta mierda de canal Ahora sí chicos Os dejo con las partiditas Y dentro vídeo No, 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 no Ay, que no me conozco este mapa, crack ¡Oh, my God! ¿Pero qué es esto? Ah, es verdad que tengo carroñero Qué manía con ponerle mira a las cosas No hace falta ponerle mira Para crear una clase ¡Una clasecita absurda! ¿Cómo se va esto? Espera, 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 espera Te sirve eso Ahora sí, entramos, entramos, entramos con todo ¿Me cago en todo? Me cago en todo? ¡Me vi a cagar en todo! Mira, mira, mira esto ¡Ay, cómo se va esto! ¡Eh! ¿No lo ha matado? Por ejemplo ¡No! 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 ¡No me saco ni un UAV, tío! Ven aquí desgraciado, ven aquí ¿Dónde vas? Que te robo las balas Porque otra cosa no te puedo robar ¿Dónde? ¿Qué clase de mierda es esta? ¿Qué clase de mierda? ¡Ay, hay un Aifer, tío! ¡Te mato Aifer! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me cago en la mar, tío! ¿Qué, chico? La pipa se mata mejor ¿Qué dices? ¿Qué dices? No te lo crees ni, tío, hermano ¡Venga, vámonos! ¿Se la mira? Yo creo que... ¡Aaah! ¡Me cago en cómo se me va la mira, tío! ¡Oh! ¡Claro! ¡Oh, my God! ¡Claro que sí! ¿Pero qué? ¿Quién soy yo? ¡Me cago en el coche, tío! ¡Aaah! ¡Ay, te mato! ¡Aaah! Es que las militas por tres en este juego como que no, ¿eh? Como que no se llevan muy bien Eso es enemigo, ¿eh? Eso es enemigo Que te lo digo yo ¡Míralo! Cuidado 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 que me la estoy haciendo Y ya te pongo aquí Esto Yo creo que ya es la caña, ¿eh? ¡Ole! ¡Vamos! Eres un poquito pesadito ¡Primo! Un poquito pesad... ¡Me cago en todo! ¡Oh! Yo creo que es mejor ¡Aaah! ¡Te meto, eh, chinito! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Aaah! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Vámonos! Una milita por tres Es el futuro ¡Ay, tío! De verdad ¿Cómo se mueve esto, eh? ¡Mátalo! ¡Pero mátalo! ¡Que somos dos! ¡Mátalo! ¿Por qué son tan malos, tío? A ver Si cojo esta cosa sirve para algo ¡No sirve para! ¡No! ¡Ay, qué malo eres! Y me lo cargo, claro ¿Quién es el siguiente? Y me lo cargo, claro que sí Tenemos torreta Tenemos torreta Tenemos torreta que vamos a poner aquí ¡Aquí! ¡Claro, vámonos! ¡Viva la persistencia! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Viva la persistencia! ¡Qué pasa! ¡Viva la persistencia! ¿Me llevo esto? ¡Aaah! ¡Lo reviento con esto! ¡Lo reviento con esta cosa! ¡No sé si podré! ¡No sé si podré! ¡Lo reventamos con esta cosa! ¡Sí! ¡Por qué esto es poderoso! ¡Aaah! ¡Y esto también! ¡Tenemos que meternos dentro! Raro 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 No mierda aquí no Me cago en todo Cuidado Pero tío Es que de verdad mi equipo que mi equipo de mierda es Tío si nos han matado Por gusto tío de verdad ¡Suscríbete al canal!